El primer congreso con sabor a Málaga organizado por el director de todo lo que se está desarrollando allí, que es Juanmi, un gran profesional del sector y que nosotros lo seguimos siempre que nos manda la convocatoria. Hoy nos sentimos realmente halagados por esta invitación, por estar aquí y conocer un poquito más de estos sabores de Málaga. Vamos a hablar de toda esta organización, cómo ha sido todo este proyecto y todos los están, o bueno, igual se nos queda alguno, no sé si tiene buena memoria, pero que son muchos los están que participan en EOI, Escuela Organizadora Industrial. Sí, exactamente Elena, muy buenas tardes. Bueno, pues este es un proyecto que impulsa el Ministerio de Energía, Industria y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga. Es un proyecto que venimos desarrollando desde hace un año, el congreso sabor a Málaga y su broche en final. Es un proyecto que en una primera fase, pues hemos realizado una consultoría totalmente gratuita a través de la prestigiosa consultora PricewaterhouseCoopers a 25 pymes. En ella, pues hemos mirado la madurez tecnológica, cómo estaban comercialización en electrónica, internacionalización de productos, un poco para ver esa madurez que tenían de cara a desarrollarles a cada una de ellas un plan de acción y un plan de marketing concreto que se adaptara a las necesidades de su empresa y creamos también una plataforma de comercio electrónico donde pudieran vender su producto, esos productos con sabor a Málaga a todo el mundo, que se llama Shopping Sabor a Málaga. Posteriormente, pues otro de los hitos que pretendíamos conseguir del proyecto era que se consumiera más producto nuestro aquí en Málaga. Elena, que tú sabes que hay veces que compramos muchas cosas de fuera y no nos miramos un poco para dentro la excelencia de productos que tenemos. Entonces, para ello, pues organizamos cinco encuentros profesionales comarcales entre noviembre y diciembre del pasado 2014, donde pues asistieron más de 13.000 personas, realizamos 200 encuentros profesionales y se pudieron degustar más de 150 productos que lo hicimos en los municipios de Cártama, de Mijas, de Antequera, de Vélez Málaga y de Ronda. Y todo ello ha dado como broche final este primer congreso sabor a Málaga. Aquí, pues tenemos presente 30 pymes, que podemos degustar quesos, podemos degustar aceites, vinos, mermeladas, productos hortofrutícolas, entonces una gran gama de productos agroalimentarios malagueños. Paralelamente, en este congreso sabor a Málaga, hemos desarrollado prácticamente 15 ponencias con 7 estrellas Michelin. También hemos realizado también acciones destinadas hacia las pymes, que son también los importantes, aquí son ellos, donde pues grandes expertos les han hablado sobre tendencias del packaging, internacionalización de productos, les han estado dando consejo también para cómo vender más, cómo posicionarse y hemos realizado pues tres concursos, uno sobre intolerancias alimentarias, que está ahora tan en liza, uno sobre redes sociales y también en breves momentos pues decidiremos quién es el mejor joven chef sabor a Málaga 2014. Para mí, enhorabuena, ha sido espectacular, muchísimos están que han participado y esperemos que, bueno, que haya muchos más porque ha tenido un gran éxito. Muchas gracias. Eso esperemos todos, muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos hoy con un pedazo de mujer, una gran profesional también de los medios de comunicación, de lo que es la restauración. Ella ha tenido su restaurante, ha escrito libros y sigue en ello, haciendo su catering y es genial. Me encanta hablar con Evelyn porque realmente transmite tanto, además de los premios limón esto que da. Ella veis que le toca hoy, ¿no? Evelyn me decía, ¿no? No, hoy le pondremos medio naranja a todo el mundo, premio naranja a todo el mundo. Buenos días, ¿qué tal? Con sabor a Málaga, la verdad que en esta tierra tenemos muchos naranjos y flor de naranja, también, que huele muy bien. Bueno, ¿qué es Héctor? ¿Qué más te vas a enfocar en tu visita? Pues yo vengo a escuchar a los amigos cocineros que van a Blahoy, Diego, Paco, Katy Schiff, Yolanda de Benavis. Bueno, me interesa mucho su punto de vista, aprender de ellos como siempre y ver un poquito lo que hay de novedades, también de muebles, hay de todo aquí, me he quedado sorprendida. La verdad que tu empresa de catering que va siempre muy bien y ahora está muy de moda, veo yo que está muy de moda, que casi todo el mundo contrata una empresa para catering en vez de hacer su evento en otro sitio, ¿no? Un aniversario de un establecimiento, pues haces un catering. Sí, sí, claro, y la gente incluso, yo creo que se pone perresosa, dice, mira, de todas formas te cuesta tanto hacer una cosa que al final coge un profesional, te cuesta menos y sobre todo puedes disfrutar de tu fiesta cuando la haces, pues eso es el problema también. Y bueno, también cuando hablas de sorprender a la pareja en casa, no tener que preocuparte de nada, tú lo llevas todo, eso fue de verdad, bueno, una de las cosas que ayuda mucho también, ¿verdad? Sí, sí, ha funcionado muy bien porque, sobre todo la gente joven, curiosamente, porque no quieren pagar una niñera, no quieren dejar los niños o no tienen los abuelos para cuidar de los niños, entonces pues mira, cenan en casa para San Valentín y se quedan tan a gusto pero sin hacer nada, todo entregado a domicilio con el champaño y todo. Que disfrute de tu visita con Sabor a Málaga y ya miraremos en tu blog, en tu Facebook, miraremos los premios que has dado porque nos interesa mucho. Así que hoy vengo muy relajada, así que un premio bueno para todos. Me alegra mucho ver que un beso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a hablar con Carmen, una compañera de los medios de comunicación, ella es periodista y está llevando pues esta empresa que es una empresa familiar y muy interesante porque siempre hablamos de la importancia, ¿no?, del aceite de oliva virgen extra y lo bueno que hay beneficioso para la salud. Entonces apostamos también por ello que estamos en esta tienda de Andalucía que se nos da muy bien esto de tener buenos olivares y estos buenos aceites. Vamos a ver esto de dónde viene, cómo trabaja el molino, nos lo explica Carmen que lo va a hacer fenomenalmente bien. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Pues aquí traemos... Un poquito cómo es esta empresa, cómo se formó y cómo se trabaja. Esta empresa lleva desde 1954, unos 60 años, pero anteriormente se llamaba Gil Pérez, pero cada vez que la generación avanza pues adopta un apellido nuevo. Somos un molino totalmente familiar, de hecho llevamos tantos años en el pueblo que el pueblo ha crecido alrededor del molino. Nuestro aceite, tenemos aceite de oliva virgen extra y virgen extra ecológico. El ecológico es de una finca privada que tiene el molino con olivos de más de 300 años de antigüedad y tenemos como cualidad especial un tipo de aceituna que solo hay en la zona de la Sierra de las Nieves que es endémica de allí. El aceite escupage que se llama, que es como una mezcla de tres tipos de aceite, hojiblanca, picual y zorzaleña. Zorzaleña es la especie endémica especial que tenemos. Y como especial añadido, nuestros olivos están rodeando lo que se llama la Reserva Natural Parque de la Biosfera Sierra de las Nieves. Por lo que polinizan con el pinzapo, que es el último árbol que queda de la península ibérica aquí en España. Que nos explica todo Carmen, la verdad es que es una alegría hablar con profesionales del sector y que nos cuente, bueno, no sé qué distribución tenéis, si se comercializa mucho también fuera o aquí en toda la parte de Andalucía, por supuesto, España, ¿qué comercialización tenéis? Pues ahora mismo tenemos comercialización directa con el cliente. Estamos buscando puntos de venta, restaurantes donde lo sirvan, porque aunque tenemos muchos años de experiencia, es la primera vez que salimos de nuestro entorno. Entonces, ahora es cuando nos estamos dando a conocer. Principalmente lo hemos enviado a otros países, pero porque viene la persona de turismo, nos conoce, le encanta y se lo llevan. Y luego se lo enviamos a casa. ¿Cómo podemos contactar con vosotros, a alguien que nos está escuchando, que no le interese este producto? ¿Cómo se puede acceder a vosotros? Pues principalmente podemos hacerlo a través de las redes sociales, que es la forma más cómoda, porque hoy en día todo el mundo tiene Facebook en su móvil, buscan Aceites Hid Luna, nos mandan un mensaje, nos ponemos en contacto y aparte tenemos teléfono y tenemos mail. El teléfono es 952-1601-79 y el mail es aceiteshidluna.com Muchas gracias y suerte con vuestro producto, que esto se vende solo, porque el aceite de oliva virgen extra se vende ya solo, utilizamos para todo en casa, nosotros por lo menos aquí en Andalucía. Gracias, muchas gracias a vosotros por venir aquí. Hablamos con el señor Alberto, seguimos aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y nos hemos parado aquí porque nos ha hecho mucha gracia el título, ¡Ole mis croquetas! Pues vamos a ver qué tienen estas croquetas para que las podamos aplaudir. Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena, que me ha parecido un stand muy curioso y tenéis un producto delicioso. Bueno, pues somos de Granada, somos una empresa que nos dedicamos a la carne, seguimos trabajando con la carne, pero cuando vino la crisis un poco hubo que desificar para poder mantener personal y poder... ¿Qué hacemos? Pues un producto de toda la vida, que es por ejemplo una croqueta y entonces pues empezamos a... ¿La securrida que es una croqueta? ¿La securrida que es para todos? ¿Qué nos quedan estas calesitas las croquetitas? Y entonces pues empezamos a, sobre todo una croqueta que fuera casera, de siempre natural, por eso la hacemos en ultra congelado, y de sabores muy diferentes. Vamos haciendo pruebas, esta croqueta es la que sobre todo también el cliente nos demanda y es lo que nos dedicamos. ¿Cuántos sabores, gustos, gustos? Hay 26 sabores diferentes, diferentes tamaños, 50 gramos, 25 gramos, la croqueta de costel 18 gramos y hay hasta croqueta dulce, croqueta de pionono, de torrija, de chocolate... ¿Cómo se comercializa? ¿Solamente para profesionales de hostelería, en restaurantes, chiringuitos o también va a supermercados? También la tenemos en supermercados, Escovirán, es una marca que la tenemos introducida ya, y luego sobre todo hostelería, es un producto que en hostelería pues funciona muy bien por la gastronomía y por el producto que es. Bueno, pues nos ocurrió de esto, que ponemos unas sopitas y unas croquetitas y ya nos ha salvado el día, así que nos quedaremos con el nombre ¡Ole tus croquetas! Muchas gracias. Enhorabuena por este producto. Gracias. 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 Miguel Agustín, como es el nombre del propietario, un señor muy simpático, esta miel viene de Teba, él nos va a hablar de su producto porque él está aquí encantado con estos sabores y de endulzarnos porque realmente, bueno, aquí hay un refrán que dice el que anda con miel, se chupa los dedos, ¿eh? Nosotros lo estamos chupando aquí los dedos con su miel tan exquisita, ¿qué tal? Hola, hola, buena. Pues muy bien. ¿Y su producto, un poco? Pues te cuento, yo soy apicultor profesional, que tengo una explotación apícola y tengo mi envasadora donde tengo la miel con sus réditos sanitarios y varias mieles, no una miel solo, tenemos mieles en los montes de toda la provincia de Málaga. Entonces, pues sacamos las mieles, las comercializamos, intentamos venderlas lo mejor posible y todas de calidad. Bueno, pues dígame esas, bueno, las encargadas de esta fusión que hacen las abejas, que qué íbamos a hacer sin ellas, qué tipo de flores, qué tipo de miel la que tiene y qué, la diferencia de otras. De unas de otras, bueno, pues en la provincia de Málaga tenemos muchas variedades de flores y cada tipo de flor, pues da una miel diferente. Entonces, de ahí hay que sacar diferentes tipos de mieles. Tenemos mieles de eucalipto, tenemos mieles de azahar, mieles de tomillo, mieles de milflores, que es la más genérica, miel de aguacate, miel de, vamos, de cada planta tiene una, de, una, un éxtra diferente y un sabor, unas propiedades también. Tiene unas propiedades, unos aromas y todas son muy buenas. Es decir, para enduzarnos la vida a cualquier momento, ¿eh? Pues aquí estamos, cuando queráis miel. Cuando queráis los refriados, las alergias y eso, nos ponemos ahí, nos preparamos una infusión o una cucharita de miel y bueno, como nueva, ¿no? La miel es como una medicina natural que siempre te va a relajar en la oscura del refriado, de los catarros y además, como tiene muchas propiedades muy buenas, pues es un alimento muy completo y siempre va a ser una cosa muy buena. ¿Cómo se comercializa su producto? ¿Se queda solamente aquí en España, en Andalucía o también exporta ahí fuera? Lo que son los botes envasados, etiquetados y preparados, es solamente el mercado de aquí de Andalucía, de Málaga, pero luego los sobrantes, lo que no se vende en envasado, los exportamos, vendemos mieles a grané. ¿Tenéis alguna página web para visitaros, ponernos en contacto? ¿Cómo nos ponemos en contacto? Tenemos un blog y que está lo que tenemos aquí en el miel Agustín, en los folletos de publicidad y ya está. El miel Agustín ya os encontramos, ¿no? El miel Agustín ya sale. Para que le interese vuestro producto, que se pueda poner en contacto. Que se ponga en contacto con nosotros, pues muy bien. Sí, enhorabuena por tu producto. Gracias, gracias a ustedes. A Lorinque el Grande nos trae las mejores aceitunas, bueno, recolectadas, de esos olivares que tenemos aquí en Málaga, en toda Andalucía, tan exquisito. Nos va a hablar su representante aquí, en este gran congreso con sabor a Málaga, de su producto. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas, soy Cristóbal. Cristóbal, bueno, tú estás representando este producto, que es la aceituna, que aquí se consume en todo, ¿no? De la aceituna, realmente podemos elaborar unas recetas increíbles con lo que es cualquier del tipo, ¿no? Que no sé cuál que traéis, pero me gustaría que me hicieras hincapié en qué producto que has traído. Pues nada, traemos aquí una representación de nuestros productos, que tenemos la loreña, que está gustando mucho, que es la típica de aquí de Málaga, gusta mucho. Después tenemos también la chupadedos, que es la aceituna de moda, digamos. ¿Chupadedos has dicho? Chupadedos. ¿Me escucháis bien? Chupadedos. Chupadedos. Para chupárselos, lleva un poco de aceitito y demás y la verdad que están muy buenas. Y después las bravas, que son las picantitas, que también gustan bastante, están gustando bastante. Y después pues tenemos un poquito de todo también, aceitunas con hueso, sin hueso, encurtidos de todas clases. ¿Y dónde podemos encontrar vuestros? Pues estamos en Alaurín, el Grande, y después pues por Málaga tenemos bastantes clientes y bastante, estamos muy introducidos, digamos. ¿Se comercializan también supermercados grandes, superficies y también pequeñas? Sí, estamos en Eroski, estamos en muchas superficies grandes y demás, sí, la verdad que sí. ¿Tus productos tan exquisitos, verdad? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Por supuesto, tenían que estar aquí. Si hablamos con sabor a Málaga no puede faltar Bodegas Lara, que siempre tenemos esos buenos recuerdos, nosotros que además hemos visitado con él bodega de los vinos que él representa y ha sido increíble porque nos ha llevado hasta en una avioneta desde Valladolid y esos recuerdos nunca voy a olvidar y esos sabores que siempre están, nuestro paladar, nunca se nos ha ido. Es curioso cuando tomamos algo que nos impresiona mucho, algo que degustamos en buena compañía, en buenos momentos, es algo que nunca se nos olvida. Es como esa canción que siempre tenemos de recuerdo. Y ellos, Bodegas Lara, nos hacen sentirnos así. Bueno, a tanto padre como hijo, la descendencia de Juan Antonio Lara, de verdad, increíble. Me alegra mucho saludaros aquí en Málaga. Además que hoy tenéis vosotros todos, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué tal? Vale, muchas gracias. Un placer que estéis ustedes con nosotros. Muy bien. Para nosotros sí que es un placer, ¿eh? Lo tengo que decir, ¿eh? Que es verdad, lo que he dicho es cierto totalmente. Bueno, para nosotros hoy es una satisfacción porque aquí tenemos la suerte de poder recibir a todos los buenos clientes, buenos amigos y es una satisfacción muy grande poder. Ahora, hacemos 50 años de que empecé con el negocio. ¿Estás de aniversario? Estamos de aniversario. Y tanto a los clientes y todos los amigos y estamos disfrutando mucho. Inclusive con ustedes, que os damos las gracias por venir. Juan Antonio, ¿cómo se hace que este producto que usted ha representado, me imagino, desde hace tantos años, ¿no? ¿Cómo hace para que su descendencia, su familia, lo viva a la vez que lo vive usted? ¿Qué le haya gustado seguir con esta tradición, con estas cosas exquisitas? ¿Cómo se consigue que los hijos, la descendencia, conserve este cariño por el buen vivir, la calidad de vida que usted siempre le ha apagado? Hombre, hay una cosa muy importante, que ellos la han mamado. Todo esto, todo esto, lo han vivido, lo siente y le gusta. Luego está más preparado que yo para esto, yo ya estoy al sistema antiguo, le está más actualizado. Y si ahora nos queramos, pues hoy en día, pues la continuidad de él, para mí, he tenido la gran suerte de que él pueda seguir todo esto. Y lo está llevando, por cierto, muy bien. Pero la verdad es que, además de que el producto es bueno, una imagen también es muy importante. Y de tal palo, tal astilla. Y esta imagen, que representa también Bodega Lara, vamos a preguntarle a él, de que, bueno, las cosas cambian, evolucionan. Y tú, por supuesto, has estado siempre al día, en todo lo que es el Internet, todo lo que es, conlleva, pues, el siglo XXI. Bueno, esa siempre ha sido nuestra intención. Está evolucionando de forma permanente, un negocio que mi padre comenzó hace ahora ya 50 años. Después de 50 años, pues el mercado, los productos, todo ha cambiado y hay que saber adaptarse. Y ese saberse adaptar, manteniendo siempre la misma filosofía de empresa, manteniendo ese factor humano, ese cariño con la gente, esa dedicación, ese modelo de excelencia. Y tener, al final, pues las mejores representaciones, los mejores productos de cada zona. Hablábamos antes de Málaga, nosotros, por ejemplo, en el caso de Málaga, contamos con cinco bodegas que representamos de esta zona. Tres bodegas de rondas, es algo, bueno, pues, demuestra un poco nuestro vínculo con esta zona, con nuestra tierra. Estamos con sabor a Málaga. ¿Qué sacamos de todos estos sabores? ¿Qué habéis sacado de esta experiencia con tantas personas profesionales del sector y muchos visitantes que también han venido, que me consta? Vosotros que habéis estado aquí al servicio del público durante 50 años. Hoy, con sabor a Málaga, ¿qué conclusión habéis sacado de realmente la calidad de vida que tenemos aquí en la Universidad? La verdad es que cada año se demuestra que va creciendo, toda la oferta que tenemos en cuanto a productos aquí de tierra y de la tierra y de la zona de Málaga va creciendo cada año. Cada vez hay una mayor capacidad de comunicación y una mayor capacidad de elaboración. Y, bueno, por nuestra parte, es verdad que conseguimos, pues, tener ese momento dulce en relación con, bueno, pues, con amigos, ¿no? Más que clientes, en muchos casos, ¿no? Donde después de tantos años, pues, eres capaz de recibirlos aquí, tener esa satisfacción de poder compartir con ellos un rato contándoles algo nuevo. Siempre hay novedades sobre productos de distintas bodegas o de distintas zonas que tienes que, tienes de alguna forma que comunicar, ¿no? Yo doy, mi más sincera, enhorabuena a vuestra empresa, Bodegas Lara, a vuestros productos. Y que, bueno, que estés durante muchos, muchos, muchos años y siglos llevando a Málaga esos sabores que representan. Y yo, que tengo que decir, como mujer, he aprendido mucho de vosotros, que antes era como un producto más para hombres. Los genólogos y todo era más hombres. Y ahora vemos que también las mujeres, ¿sabes? Entendemos de vino. Y gracias, pues, a estas lecciones que nos habéis dado tan interesantes. Muchas gracias. Vamos a brindar ahora, ¿no? Como de Galara. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.